Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como desactivamos el doble toque que enciende la pantalla de los celulares Samsung En esta ocasión te lo traigo en los celulares Samsung, si es de otro celular también hace esta función pues bueno es casi el mismo tutorial, miren por ejemplo a que me refiero, que la pantalla está encendida pero si tu le das doble toque a la pantalla se enciende y le das doble toque a la pantalla y se apaga Esto muchas veces es muy molesto porque uno trae el celular y lo agarra con la mano y está uno platicando y lo apaga uno y cuando menos se acuerda ya lo trae encendido y quien sabe a donde se metió uno porque hasta eso se desbloquea con la huella, etc. Entonces es muy molesto ¿Cómo le quitamos esto? Pues muy sencillo, nos vamos con el tutorial, nos metemos a la pantalla ya estando en la pantalla principal vamos a buscar la opción de configuración que en este caso está aquí configuración, nos metemos a ajustes o si no desplazamos la barra de arriba para abajo y nos sale la tuerquita en esta parte de aquí, nos metemos y nos vamos a ir abajo donde diga funciones avanzadas aquí en el menú principal funciones avanzadas ya en funciones avanzadas buscamos la opción de movimientos y gestos y nos metemos ahí y aquí vamos a ver que hay dos opciones que dice doble pulsación encendido de pantalla y doble pulsación apagado de la pantalla es decir, destildar cada uno de ellos porque hay veces queremos que se encienda pero no queremos que se apague con doble toque o luego queremos que no se encienda con doble toque pero sí que se apague con doble toque lo que vamos a hacer es desactivar los dos vamos a desactivarlos, los destildamos, doble pulsación de encendido de pantalla doble pulsación de apagado entonces vamos a apagar la pantalla y vamos a ver que ya no hace esa función por más que toquemos la pantalla pues ya no vamos a tener ese problema y también vemos que si lo ponemos así y damos doble toque a la pantalla tampoco se va a apagar pero si nosotros tildamos el de doble pulsación de apagado la pantalla vemos que se apaga pero ya no se enciende porque solamente tenemos activado una función si activamos las dos vemos que con doble toque, doble toque donde sea a ver, en la pantalla de inicio doble toque se apaga, doble toque se enciende pero en este caso pues el tutorial es que ya no se encienda y se quite ese problema entonces apagamos no, no se apaga y encendemos no, no se enciende y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy sin más por el momento me despido cualquier comentario déjamelo en la cajita de comentarios y trataré de hacerte un nuevo video sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima Bye Bye